¿Qué onda muñecos? ¿Cómo andan? Espero que estén bien chido, muy bien. Hoy estamos a 2, sábado 2 de enero y hace un montón de frío muñecos, machín, machín. El termómetro en el celular me marca que son 3 grados centígrados y aquí del carro me marca que son 5 grados. La cual está bien canijo, hace mucho frío y el motivo por el cual voy despierto ahorita a las 6 y media de la mañana es porque le voy a ayudar a un amigo a compactar cartón y quiero mostrarles cómo se hace ese proceso y espero les guste muñecos, así es que vamos a darle carnales. Algunos de ustedes quizá me vean de un lugar o una ciudad donde hace más frío que aquí y van a decir, hey muñeco, no es para que tengas tanto abrigo, pero carnal déjame decirte que aquí en Tepig estas temperaturas son muy, muy heladas para uno. El frío se siente bien gacho, se siente bien gacho. Ya prendí la calefacción un poquito y ya va calentado esta cosa. Pero sí, está bien canijo. Y en el deje les muestro también la temperatura que marca el carro. Ahí está, 5 grados y son las 6.28 de la mañana. Así es que les invito a me acompañen para que vean todo el proceso, cómo se hace. Y pues es contenido que quiero hacer para todos ustedes muñecos. Esto es una compactadora, el cual pues aquí en esta parte echamos el cartón. Ahí lo pueden checar, ahorita compacté algo, quería mostrarles cómo se echa el cartón antes que nada para poder compactarlo y hacer unas pacas como esas, así de cartón. Ahorita todo ese cartón que está ahí lo vamos a echar aquí a la máquina para compactarlo y hacer una paca. Creo que voy a esperar a mi amigo para empezar a hacer todo este proceso debido a que no la quiero cajetear, pero mientras voy a estar echando cartón para irla llenando y cuando él llegue, pues ya usé esas palanquitas para hacer una paca bien, bien compactada, muñecos. ¡Gracias! Bueno muñecos, aquí ya acarré algo de cartón, lo pueden ver. Y aquí vamos a compactarle ahorita. Ya le abrió mi compita y me dijo que para hacer todo el proceso es bien fácil. Esta máquina se puede acomodar de manera automática. Esto me dijo que cerciorara que la puerta esté cerrada, el cual pues ya cierra por no decirlo o más o menos herméticamente, ya que la presión que hace al empujarlo debe estar esto bien sellado para que no vaya a botar la puerta y causar un accidente. Bien, aquí esto me dijo que hay que bajar esta puerta de seguridad. Listo, mira. Aquí tiene esa puerta de seguridad, hay que levantarla para poderla bajar. Aquí con cuidado, no voy a hacer que nos agarre la mano. Hay que bajarlo. Lo cerras así. Ahora solamente vamos a presionar este botón, que es de manera automática, lo sube y lo baja y ya va a empezar a compactar el cartón. Ahí se alcanza a ver. Se escucha como truena. Se baja. Y solita vuelve a subir porque está de manera automática. Ahí se ven las prensas. Muy bien. Y ahorita se vuelve a abrir. Listo. Ese ya no se cae. Esa parte ya no se cae porque está asegurada. Nada más esto lo bajamos así. Machine Ring. Y le echamos este cartón muñecos. Y le echamos este cartón muñecos. Lo bajas. Lo bajas. No, ahí te echas. Todo eso. Lo bajas. Ya. Lo bajas. Lo bajas. Ya agarre calor muñecos, ya me quita la otra chamarra Lleva la cosa poco a poquito Allá nomas queda ese cartón que está ahí Eso, solamente Y casi casi es todo lo que se hace Aquí al compactar este cartón Mi amigo no ha llegado Ya me dijo como hacer el proceso Ahorita voy a tratar de usar este patín También de aquí Para transportar el cartón en tarimas Y subirlo un poco más rápido A ver si no se me hace pesado Al momento de jalarlo o que se me caiga el cartón Ahorita la opción que veo es Carrear de dos cartones, dos bultos Y traerla para este lado Y así meterla directamente A la compactadera muñecos Ya me dijo como hacerlo No es cosa del otro mundo, es fácil Pero quiero explicarles Este, que también el fin de este De este proceso Del compactar cartón Es demandar las empresas recicladoras Para, pues, proteger un poco más el ambiente Muñecos Y, este, pues, quería mostrarles Cómo se hace este proceso Para que tuvieran Tuvieran un Se me entume en la boca Por el lado Para que tuvieran una idea De, este, pues Que las empresas como Esta No voy a decir el nombre Porque después no quiero meter En broncas a mi amigo Pues si hacen Algo por el medio ambiente Muñecos Así es que Vamos a tratar de echar Todo el cartón Lo más rápido posible Para compactar Todo esto Y me dice mi amigo Que hasta Hasta que llegue Aquí lo compactado Hasta ahí se para Y se van a meter Este hilo Que se le llama Rafia Este mero Se va a meter Por unos compartimentos Aquí abajito Con ayuda de un palo Y por la parte de arriba Ya que esté bien compactado Para poder Para poder Amarrarlo Y ya Con la misma ayuda De la máquina Y el patín Y lógicamente Aquí una Una tarima Que es Esta base de madera Que utilizo muchísimo Este La misma máquina Lo va a aventar A la tarima Y en el patín Lo bajas Para Ponerlo De ese lado Así es que Vamos a echarle fregazos Está chido el asunto Esto Yo pienso que En una hora O menos Me avinto todo esto Y hace ratito Si tenía Frío Haciendo este rollo Ya me dio un poquito Más de calor Mira si pueden ver Hasta el vaporcito Sale De que si está El ladito El asunto Yo pienso que ahorita Ya son como las 7 y media De la mañana Si me da chance Esta cosa Vamos a checar Son las 7 y media De la mañana Y pues seguimos Echándole fregazos Muñecos Vamos a pegarle Carales ¡Suscríbete al canal! Muñecos 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 Como aquí pueden ver Pues ya está compactado Todo este rollo Ahorita Lo que vamos a hacer Va a ser Volverlo a bajar Todo Para abrir esta puerta Y mientras está compactado Vamos a meter El hilo El hilo que está aquí O la famosa Rafia Carrales Lo vamos a apoyar Con un palito Que aquí está Ahorita lo van a ver Como lo voy a hacer Para poder Amarrar bien La tarima Para amarrar bien La paca de cartón Y posteriormente Como les he dicho Ponerla Allá de aquel lado Casi el cartón ya se acaba Solamente como Como en dos vueltas En tarima lo termino Aquí tengo otro poquito El cual vamos a A compactar Y Este compa me había dicho Y mi amigo me había dicho Que si no se alcanzaba A hacer una tarima Solamente lo compactara Y así se quedara Ya el que viene la tarde Ya termina de Compactar el cartón De hacer una tarima Porque Están sacando A cada momento Cartón y cartón y cartón Y Este Las pacas deben de ser De ese Nivel Más o menos De ese De ese vuelo De ese tamaño Carnales Pues ya compacté Esa cosa hacia abajo Para amarrarla Fíjense Esa cosa ya se queda bien arriba Y Para Soltar Esta compuerta Hay que aflojar de aquí A lo que me dijo Mi amigo Chocense Miren Conforme vamos soltando aquí Va abriendo Esta compuerta Que es Este el rollo A ver si aquí Lo puedo grabar Como les digo El cartón ya está compactado Machine Machine ring Creo que esto lo muestra Con fuerza No Va despacito Pero Esto lo jalamos Fíjense Carnales Esta Barrera Esta cosa Y ya llegó El desaparecido Ya llegó mi amigo Muñecos Llegó mi amigo El que madrugó Van a ser cuatro Hiladas De aproximadamente Tres metros Más o menos Como de tres metros Y se va a meter Una por aquí Otra ahí Otra en esa Candeletita Y otra De que lado Al final Se van a meter Con ayuda De este palo Se van a meter Así de esta manera Así nada más Y se mete Por aquí Para sacarla Por aquí El lado Todos 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 Y ahora Se van a dar Por este lado Carnales Muñequitos Del alma Del señor Como dice El patrón Y chequense Ya Sale Este hilado La muñequita Al final Ya Y así Las cuatro Muñecos Pues después De meter Las Los cuatro Hilos O las cuatro Tandas De rafia Y pasen Por la parte De arriba Al introducirlas Por abajo Pues se va a hacer Un amarre Chacalotzo Para que quede Bien bien fija Sin fallas Chequense Así nomás Facilito Sin tanto estrés Y la que sigue Se hace Un nudo En la parte De la orilla O de un extremo Si Está chido Y ya Chequense Esa muñeco Listo Listo ¿Y todo esto Pasa algo? Si Bueno ¿Y otro? El chiste Es que no se te recorra Este Si con todo muero Ya no se recorre Este Ya con eso Si No Si ¿Se activa? No Stocalo Lo de abajo Stocalo Asi Hacia abajo ahí nada más darle el nudo hacia el ataflojo pero es la idea a ver, no puedo darles que me quede bien este chingadero que mueva ahí mismo va a ser el movimiento hay que prender muñecos esta no? los discos yo no quedo tan parrón no, es que no puedo dejarla muy tenso porque se puede reventar el mismo de esto lo voy a compactar ahora vamos a meter la tarima aquí más o menos de un pie separado de la compactadora ahora ahora para atrás un poquito gíralo y y y y y así así déjalo pegadito sí porque está chiquita ahora baja la baja la y y retire el patín nada más hacia contigo hacia la pared nada más hacia atrás ahí luego hay que poner las cadenas hay que poner las cadenas hay que ponerlas para que esta cosa levanta también aquí donde se pone wey a ver a ver si se ve muñeco aquí van dos cadenas hay que anclarlas una aquí y la otra eso lo que va a hacer es levantar la paca y y hacerla caer bueno aventamos esto para atrás primero y le da uno en verde sí sí acuérdate un cuadro de al de cuerpo así a ver agües apoya 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 así para que se extrave Otra vez Bueno muñecos Ese ya se acabó La que hicimos Allá está de aquel lado Allá Allá la puse De hecho está el patín Porque ahorita llegó El carretón de la basura Y no podíamos pasar más cartón Para iniciar una nueva Paca de cartón Se ponen unas plaquitas Así unas camas De cartón Para que amacice bien Esta cosa Vamos a ponerla aquí Así mero Y esta también la ponemos Así mero muñecos Vamos a ponerla así Así Para que no se desbarate Chequense Así mero Ya con eso Ya con eso Y ahora pues se va a cerrar Esta puerta Bueno también le pueden ir echando Así Al aventón Como dice este Este señor El patrón Bueno llevo esta En modo flojo Así Una patadita Se cierra machín Con tanates Y se la da vuelta A la perilla Para que quede bien prensado Muñecos Pues ya se limpió Todo se despapalle Ya la paca Se puso De ese lado También Ahí mero Ya se acomodaron Tarimas Todo ese show Aquí quedó Más limpio Carnalitos Y queda este cartón Para el turno De la tarde Recuerden que se ve de compactar A la altura de la puerta Hasta aquí Para poder hacer una paca Si se llega a compactar Así como está Yo pienso que va a salir Como A este nivel Y pues el chiste Es de aprovechar Este Toda la compactadora Y hacer unas pacas Chidas Como esas De aproximadamente 325 kilos Muñecos Pues esto sería todo En este video Espero les haya gustado Y hayan aprendido Algo al respecto En lo que es El compactar cartón Muñecos Ya me quité el gorro Y parece que Traigo el almohadazo Pero no hay pedo Es parte del glamour Y pues Cualquier cosa Y déjenme en los comentarios Muñecos Espero estén pasando Un año Nuevo Bien chido Ya van dos días Dos de enero Pero hay que darle Carnales Desde Tepicniarit Sabañense cuidan Y nos vemos En un próximo video Bye